Bueno mi gente de Torero la Calle, hoy estamos desde el Estadio del Cali, el bonito Estadio del Cali que tiene el Cali con las chicas, con las chicas superpoderosas Las chicas poderosas, las superpoderosas de la América y al otro lado están las chicas del Cali Pues aquí teniendo la clara ya saben con mi, con la mi, nadie no, nadie, la tenemos es clara clara Esperamos, vamos a ver el resultado del partidito, ustedes están calentando y pues ustedes saben que yo de que equipo soy, ya todos los de la página ya saben como es la vuelta Los del youtuber mío ya, los seguidores míos ya saben como es, pues no se puede hablar con ellas porque como ustedes saben que están calentando Pero bueno aquí ya le hicimos la notica a las muchachas, esperamos que gane, pues mi equipo es el alma de la América, no puedo decir tan duro que por ahí ya llegaron desde la otra barra y me la tienen desarrumada Ya bueno, no digo más, estamos pegados con todo en la calle, todas las páginas y la tenemos clara, ya saben